muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos y estamos con el tutorial de cómo configurar los controles en hiper spin muchos otros me lo habéis preguntado muchas veces me lo habéis pedido pues nada aquí está ese tutorial ahora veremos de cerca cómo tengo configurado yo la máquina sabéis que yo la máquina tengo hiper spin solo con el mame con arcade que es el hiper spin que os podéis descargar todos de mi canal y luego tengo puesto como os comentaba tengo puesto el mame tengo configurado el control de la máquina con hiper spin y con mame primero veremos la primera parte del vídeo veremos cómo se hace para configurar los controles de hiper spin con un programa meta y luego os enseñaré cómo se acaba de poner con el mame el tema del mando pues nada vamos a ello bueno pues aquí tengo mi mando funcionando vale como veis el mando puedo bajar con el mando las las palancas los juegos y lo dejo apretar hacia la derecha salen las letras en pantalla para yo poder girar letras y no directamente a esas letras y con el mando está igual podemos podemos ir bajando los juegos y subiendo los y demás vale bueno aquí tengo esto está configurado con él con el mame esto lo veremos luego pero ya os adelanto que son pequeños puños pequeños y grandes y las patas lo mismo y queda así ya para todos los juegos está configurado como si tienen que configurar un arcade con estos mandos así vale aquí tengo el jugador un player y no sé si lo podéis ver que en la cámara no se ve bien pero es un botón de crédito pone credit y aquí tenemos el botón para el player 2 y para meter sus créditos y luego aquí en el frontal pues tengo el botón de select para seleccionar el juego y el botón de exit para salir del juego o de salir del mame del mame digo driver spin os lo enseño por ejemplo yo que si aquí tenemos este juego salamander no pues le doy aquí al select entramos en el juego cargando el rayo bueno ahora me quiero jugar no así que meterle créditos aquí veis vamos subiendo los créditos y ahora sería pues para jugar aquí esto ya está funcionando yo tengo puesto aquí con este botón y este tengo puesto a pulsarse a la vez el pausa porque son para hacerlo veis porque si no otras configuraciones pues sin querer lo podéis dar no vale estamos jugando aquí ya nosotamos este juego pues nos salimos ahí hay coño al exit al exit y estamos otra vez en el en el menú del juego ¿veis? y si lo doy otra vez a exit me pregunta si me voy a salir de ever spin si lo doy que sí ahora me saldría vale pues vamos a ver en el ordenador cómo se hace esto cómo se gestiona es muy fácil ya veréis para empezar vamos a google y descargamos j2k si no queréis complicar la vida en la descripción del vídeo o sea abajo en comentarios fijados os dejaré el enlace para que descarguéis j2k directamente pero si no vais a internet picáis j2k la primera página que os sale que es esta que es la oficial os metéis y aquí sale ya para descargar bajáis para abajo y os bajáis el que hay abajo el todo el que ya pone que es una versión activa a ver si es estable volvemos y descargamos un nuevo y da problemas descargamos este que vamos a saber que este funciona guay y ya está lo descargamos uno es que lo tengo descargado o veis a la izquierda es un archivo comprimido un RAR lo extraeríamos directamente en la carpeta de hiperspin vamos a buscar yo lo tengo en el disco buscamos la carpeta de hiperspin como sabéis tiene que estar la carpeta de hiperspin en el raíz de un disco duro si no no funcionará el hiperspin bueno bajamos y aquí está la carpeta de hiperspin ahí está entramos y ahora ya lo tengo extraído en la carpeta de hiperspin vamos a esa carpeta y como veis arriba del todo está ahí entramos dentro j2k vale entramos esto lo cerramos esto sería j2k comprobamos el mando que funciona para saber cada botón cual es en este caso aquí voy a configurar lo que es el start y el exit del escape le damos a rename y aquí pondremos hiperspin que esto es para tener esos controles configurados para el programa ponemos hiperspin y damos al ok vale esta es la configuración que os guardaría el programa de hiperspin voy a ver los botones funcionan bueno abrimos hiperspin nos vamos a hiperhq aquí buscamos controls y así enviamos aquí en keyboard las funciones que hace el teclado en hiperspin y esto pues lo podéis asignar yo solo voy a tocar como os comento el start que es entrar y el exit que es salir para salir del juego y entrar vale pues aquí buscaríamos los botones que queramos configurar nos ponemos encima y le damos a edit button assignment y aquí pues yo voy a pulsar el intro ahora buscar el otro y pulsare el escape es el botón 10 le mando edit button assignment y aquí arriba pues meto escape vale ya esta ok nos vamos a preference associate profile web applications aquí entramos pulsamos add y aquí ponemos la aplicación del programa en este caso es hiperspin vale aquí es para capturar la aplicación de hiperspin el exe lo que pasa que no se porque no me no me deja hacerlo o sea ahora lo veréis y lo tenéis que poner a mano directamente la es aquí a capturar y capturará lo que es el vale el explorer veis pues esto lo cambia ya ya tenéis esto a la raíz lo cambias y ya esta ahora ponemos en vez de C ponemos E que no tengo yo el hiperspin ponemos la carpeta que se llama hiperspin y dentro de esa carpeta pues tenemos el hiperspin exe lo ponemos manualmente y ya esta abajo veremos hiperspin bueno buscamos lo que hemos creado nosotros el hiperspin que hemos creado con el joy2k y ahí queda eso ya la en preference marcamos el star joy2k y navi mid mode y mimice mode y desmarcamos este es el mimice este hay que desmarcarlo porque si no cuando arranca el hiperspin nos sale un cuadrito con el joy2k vale esto ya estaría ahora hay que irse a hiperspin nos vamos a hyperhq main settings start exit vale aquí como veis donde pone start program hay que poner el exit del joy2k para que arranque cuando arranque el hiperspin se ponga automáticamente en marcha este programa vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probar baja sube si vamos a apretar a un lado nos sale lo de buscar letras vale y lo de entrar o sea enter este es el escape como veis como he puesto aquí he puesto aquí el escape y aquí el entrar el enter podéis entrar en el juego y ahora esto había que configurar con el tabulador ahora os enseño dentro ya que pasa esto vale aquí está el juego veis para configurar el control del mame con el mando le tenéis que dar al tabulador al tabulador veis a que parecen estas opciones esto es para configurar el mando en general aquí te le pasa esto esto es para configurar joder se ha ido el tabulador de nuevo para configurar los mandos en general en este juego vale en general si tenéis dos players conectados a un arcade por ejemplo primero configurar ese uno y luego el otro sería dar al intro player 1 y aquí veis os tenéis que poner encima de esto lo dejáis configuráis arriba abajo izquierda derecha yo es que ya tengo configurado esto con el mando aquí tenéis los botones 1, 2 y 3 4, 5 y 6 1, 2 y 3 serían los 3 de arriba del arcade que en este caso sería configurar siempre así puño, pequeño, mediano y grande y abajo igual entonces sería ponéis encima del botón y dejáis apretado el el intro aquí y rápidamente pulsáis el botón que queréis que se quede grabado ahí del mando o del mando arcade y así con todos luego tenéis también abajo el botón para marcar empezar partida el select lo de la pausa que muchos me habéis preguntado ¿cómo hacer la pausa en tu máquina? pues yo aquí en el botón este de aquí de pausa tengo seleccionados los dos botones como habéis visto dos de créditos y uno de disparar de la máquina juntos a la vez para los presión igual para crear este botón aquí están todos si queréis poner alguna historia en la máquina o en el mando aquí lo podéis seleccionar también cualquier opción lo tenéis aquí en el tab en el tabulador ok bueno gente espero que os quede claro esta historia y bueno hay cosas pues me preguntáis bueno por nada espero que os haya quedado un poco más claro el tema de cómo hacerlo de los controles esto sirve también con un mando de consola para el ordenador yo lo tengo puesto aquí en la máquina pero lo puedes hacer con un mando para jugar en el ordenador y igual que yo lo he hecho aquí o sea que no hay ningún problema ya veis que es nada más de fácil configurarlo y nada pegad los buenos vicios y cualquier cosa que tengas cualquier duda pues aquí estoy un saludo y nos vemos en el siguiente suscríbete viciosa